El infante don Juan Manuel, el conte Lucanor, leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el mar y audios de iVoox y YouTube. Cuento número 30 Lo que sucedió al rey Abenabet de Sevilla con Roma y Kía, su mujer. Un día hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, de este modo. Patronio, mirad lo que me sucede con un hombre. Muchas veces me pide que lo ayude y lo socorra con algún dinero. Aunque cada vez que así lo hago me da muestras de agradecimiento, cuando me vuelve a pedir si no queda contento con cuanto le doy, se enfada. Se muestra descontentadizo y parece haber olvidado cuantos favores le he hecho anteriormente. Como sé de vuestro buen juicio, os ruego que me aconsejéis el modo de portarme con él. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, me parece que os ocurre con este hombre lo que le sucedió al rey Abenabet de Sevilla con Roma y Kía, su mujer. El conde le preguntó qué les había pasado. Señor conde, dijo Patronio, el rey Abenabet estaba casado con Roma y Kía y la amaba más que a nadie en el mundo. Ella era muy buena y los moros aún la recuerdan por sus dichos y hechos ejemplares. Pero tenía un defecto, y es que a veces era antojadiza y caprichosa. Sucedió que un día, estando en Córdoba en el mes de febrero, cayó una nevada. Y cuando Roma y Kía vio la nieve, se puso a llorar. El rey le preguntó por qué lloraba, y ella le contestó que porque nunca la dejaba ir a sitios donde nevara. El rey, para complacerla, pues Córdoba es una tierra cálida y allí no suele nevar, mandó plantar almendros en toda la sierra de Córdoba para que al florecer en febrero pareciesen cubiertos de nieve y la reina viera cumplido su deseo. Y otra vez, estando Roma y Kía en sus habitaciones que daban al río, vio una mujer que descalza en la aglera, removía el lodo para hacer adobes. Y cuando la reina la vio, comenzó a llorar. El rey le preguntó el motivo de su llanto, y ella le contestó que nunca podía hacer lo que quería, ni siquiera lo que aquella humilde mujer. El rey, para complacerla, mandó llenar de agua de rosas, un gran lago que hay en Córdoba. Luego ordenó que lo vaciaran de tierra, y llenaran de azúcar, canela, espliego, clavo, azmizcle, ámbar y algalia, y de cuantas especias, desprenden buenos olores. Por último, mandó arrancar la paja, con la que hacen los adobes, y plantar allí caña de azúcar. Cuando el lago estuvo lleno de estas cosas y el lodo, era lo que podéis imaginar, dijo el rey a su esposa, que se descalzase y que pisara aquel lodo, e hiciese con él cuantos adobes gustara. Otra vez, porque se le antojó una cosa, comenzó a llorar Roma y Kía. El rey le preguntó por qué lloraba, y ella le contestó que cómo no iba a llorar si él nunca hacía nada por darle gusto. El buen rey, viendo que ella no apreciaba tantas cosas como había hecho por complacerla, y no sabiendo qué más pudiera hacer, le dijo en árabe estas palabras, Wala maharaten, ¿qué quiere decir, ni siquiera el día del lodo? Para darle a entender que si se había olvidado de tantos caprichos en los que él la había complacido, debía recordar siempre el lodo que él había mandado preparar para contentarla. Y así, a vos, señor conde, si ese hombre olvida y no agradece cuanto por él habéis hecho, simplemente porque no lo hicisteis como él quisiera, os aconsejo que no hagáis nada por él que os perjudique. Y también os aconsejo que si alguien hiciese por vos algo que os favorezca, pero después no hace todo lo que vos quisierais, no por eso olvidéis el bien que os ha hecho. Al conde le pareció este un buen consejo. Lo siguió y le fue muy bien. Y viendo don Juan que esta era una buena historia, la mandó poner en este libro e hizo los versos que dicen así. Por quien no agradece tus favores, no abandones nunca a tus labores. Fin del cuento número 30 El infante don Juan Manuel, el conde Lucanor Leído, interpretado y editado por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el mar y audios de iVoox, YouTube y Spotify Adquiere mis novelas en Amazon Y audios de iVoox, YouTube y Spotify